de nuevo con todos ustedes apreciados hermanos y hermanas amigos y amigas en este su programa pastores con olor ovejas gracias a Dios estamos llegando cada vez más lejos gracias a Dios son muchos los hermanos que están viendo y se nos sintonizan en cada uno de nuestro programa de pastores con olor a ovejas y vamos a meditar hoy en este momento sobre esta gran fiesta de este día lo hemos dejado para compartir este segmento con todos ustedes y es esta devoción que ha crecido tanto tanto en los últimos años en nuestra sociedad y en el mundo entero estoy hablando de la fiesta litúrgica de la divina misericordia de la divina misericordia este domingo como se conoce también el domingo de la divina misericordia verdad padre que usted ha visto así es reverendo y me gusta mucho la definición que da el papa francisco de la misericordia la misericordia la misericordia es que la miseria humana toca el corazón de Dios y yo experimentando esa misericordia de Dios pues soy misericordioso con los demás es decir este domingo de la divina misericordia no nos invita a nada nuevo sino más bien a recordar esa misericordia que el señor tiene con cada uno de nosotros y pues también ser misericordioso con los demás sea misericordioso como mi padre es misericordioso el mensaje de la divina misericordia esta devoción asume un nuevo enfoque poderoso podemos decir ya que nos llama a una comprensión más profunda en la que el amor de Dios no tiene límite ni está disponible y está disponible a todos especialmente al pecador esos pecadores grandes pequeños como quieran cuanto más grande es el pecador tanto más grande es el derecho que tiene a mi misericordia dice así el diario de san faustina porque esta devoción de la divina misericordia y sobre todo también con la coronilla diaria que se reza a las tres de la tarde pues esa divina misericordia invade todo nuestro nuestro ser el maestro que tiene misericordia primero se cansa el ser humano de pedir perdón que Dios cansarse de tener misericordia con su pueblo así lo dice el francisco y que hablar de la divina misericordia de aquí en el mano guayabo en la casita de la misericordia pero también de la misericordia ya allá en el santuario la misericordia en polonia de donde es donde surge esta devoción pero también la divina misericordia en la basílica santo espíritu insacia en roma pero también incluso aquí en república dominicana está la ciudad de la misericordia y hay tantas cosas que hacen alusión a la divina misericordia así es aunque la misericordia de Dios es un misterio pero si queremos comprender un poquito simplemente debemos leer la parábola del hijo pródigo ese hijo que regresa a la casa del padre y el padre no lo espera para regañarle no lo espera con un listado para decirle tú hiciste esto hiciste lo otro sino más bien le da un abrazo pone un anillo en sus dedos y hace decirle un anillo de alianza y hace una fiesta ese dios padre con cada uno de nosotros que no se cansa de perdonarnos si no somos nosotros que nos cansamos de pedir perdón como nos dice el papa francisco y por eso es que debemos también ser misericordiosos con los demás porque dios siempre está dispuesto a perdonarnos recordamos también las tres s de la misericordia solicite la misericordia sea misericordioso sin cesar confíe plenamente en el señor en la misericordia divina o sea solicite siempre la misericordia pídale al señor misericordia y ahora en este tiempo de pandemia más que nunca o entonces debemos recurrir al señor pidiendo misericordia misericordia mía misericordia sicupater misericordioso como el padre me recuerda todavía ese año de la misericordia ese canto hermoso misericordioso como el padre dios quiere que nos acerquemos a él orando sin cesar arrepintiendo de nuestros pecados y pidiendo que él derrame su misericordia sobre nosotros y el mundo entero pero también hay que ser misericordioso o sea que muchas veces tenemos que tener esa misericordia con los demás pero si el señor tiene misericordia contigo como es posible que tú no tengas misericordia con los demás pero si el señor te ha perdonado y ha indultado tu pecado porque tú no puedes también perdonar a los demás si el señor ha sido generoso contigo nos viene porque tú no puedes regalar algo entonces lo que va bien es doble vía dios quiere que recibamos su misericordia y que la dejemos fluir a través de nosotros hacia las demás personas quiere que demos amor perdón a los demás como él nos da a nosotros esa misericordia y ese perdón y sin cesar confiar plenamente en él dios dios quiere que sepamos que la gracia de su misericordia depende de nuestra confianza confía cuanto más confiemos en jesús tanto más recibiremos su amor y su misericordia saber que esa misericordia de dios es infinita y el tesoro de compasión inagotable debemos ser misericordioso con los demás como decía el padre kennedy porque también un día vamos a necesitar de la misericordia no solamente de dios sino también del otro porque como seres humanos también somos débiles frágiles somos tentados y podemos también ofender a otros y esperar la misericordia del prójimo con cada uno de nosotros padre yo quiero felicitar desde aquí ya que estamos hablando de la divina misericordia felicitar desde aquí la casita la divina misericordia en mano guayabo conjunto de hermanos que hay ahí que lo van lo dan todo y realmente han trabajado mucho por la evangelización y la casita cada año se pone full de hermanos buscando misericordia de dios este año no porque usted sabe que este año con la pandemia pero año tras año recuerdo yo esas celebraciones con el obispo desde la divina misericordia de la casita de manera que los felicitamos y también pedimos que esta pandemia se vaya pronto para que podamos todo volver a la casita de la misericordia aquí en esta arquidioces de santo domingo esta arquidioces de santo domingo padre vamos a hacer esa oración bonita de la divina misericordia en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén o dios de gran misericordia bondad infinita hoy toda la humanidad clama desde el abismo de su miseria a tu misericordia a tu compasión o dios grita con la potente voz de la miseria dios indulgente nos rechace la oración de los desterrados de esta tierra o señor bondad inconcebible que conoces perfectamente nuestra miseria y sabes que por nuestras propias fuerzas no podemos ascender hacia ti te imploramos antes anticipa nos tu gracia y multiplica incensantemente tu misericordia en nosotros para que cumplamos fielmente tu santa voluntad ayúdanos señor a ser misericordiosos con los demás danos entrañas de misericordia que experimentando tu misericordia aprendamos a ser misericordiosos con los demás nosotros también esperamos recibir de esa misericordia de ese corazón tuyo que es amor y bondad infinita también danos de ese amor danos de esa bondad para que podamos también a ser misericordioso y bondadoso con los demás a ti que vives y reina por los siglos de los siglos amén con esta hermosa oración a la divina misericordia pues nos vamos a una breve pausa y después ya retornaremos con mucho más de su programa pastores con olor ovejas de nuevo con todos ustedes apreciados hermanos hermanas retornamos con este su programa pastores con olor ovejas a ovejas y una vez ya viendo la devoción de la divina misericordia y viendo también la cincuentena pascual pues pasamos a este segmento donde hablamos de las actividades eclesiales tanto la agenda de nuestros obispos como las actividades que hemos vivido cuáles actividades hemos tenido así es recordamos que tuvimos la misa crismal en la catedral a las nueve y media de la mañana donde participamos todos los presbíteros y diácono de la arquidiócesis de santo domingo y donde el arzobispo bendijo pues los santos óleos el crisma y también el óleo de los catecúmenos hermosa celebración realmente presidida por nuestro arzobispo monseñor francisco soria costa y también una hermosa homilía que ha tenido monseñor raúl berzosa cuantos sacerdotes el año el año pasado no pudimos participar todos de esta celebración de la misa crismal pero este año la catedral se desbordó todos nuestros hermanos sacerdotes ahí está mira cómo se ve esa catedral full llena de sacerdotes mira en todos los bancos asistieron bien temprano contentos alegres felices de renovar esa esa promesa los votos sacerdotales entonces realmente fue un jueves santo una misa crismal hermosa profunda y bien vivida así también el día siguiente el sermón de las siete palabras en la catedral a la una de la tarde de sermón que todos los católicos y no sólo católicos también aquellos que no son creyentes pero esperan la voz de la iglesia ante situaciones que estamos viviendo como sociedad dominicana ese sermón este año armón avispero porque tocó el mundo de los comunicadores de los periodistas y realmente hay comunicadores que sobornan eso no es que y además quien el que leyó leyó de parte de la iglesia el que leyó de parte de parte de la iglesia el padre cada uno de los sacerdotes el sentir de la iglesia y porque ellos no son de la asociación de que se yo de transportista son de la iglesia entonces cada una de las palabras realmente es muy buena lo felicito a cada uno de los sacerdotes por esas palabras tan 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 social y también tan necesaria para la para nuestra población y claro tocan al mundo de la comunicación como ustedes ven todos esos que comenzaron a protestar ya estar inconformes precisamente sólo que muchas veces soborno por eso no todos son porque tenemos gracias a dios un conjunto de comunicadores valiosos un conjunto de periodistas que se han tomado su profesión en serio que que no se han enriquecido pero hay otro que todo lo contrario también el mismo día 2 de abril viernes santo pasado monseñor osoria estuvo presente en el concierto del viernes santo con reducido público por la situación que estamos viviendo y transmitido por nuestros medios ahí vemos monseñor osoria un conjunto también de niños que había ese concierto tradicional de nuestra catedral primada de américa guardando el distanciamiento y qué bueno que pudieron participar van los niños cantando en ese día tan tan profundo y tan fuerte como el viernes santo que más padre así el sábado santo 3 de abril celebramos la madre de todas las celebraciones la vigilia pascual y monseñor francisco soria la celebró en nuestra catedral primada de américa sabemos que por la situación que estamos viviendo de pandemia no tuvimos esa procesión que teníamos en otros tiempos con el lucernario una procesión que recorríamos todas las calles sino que se hizo una procesión breve a la entrada de la iglesia por la situación del kobe 19 y cada uno de nuestros pastores pudieron celebrar esa solemne vigilia en su respectiva sede monseñor francisco soria en la catedral monseñor benito ángel estela mari monseñor faustino ha presidido allá en nuestra señora de la evangelización santo domingo oeste monseñor josé durán tineo preside la celebración en la parroquia espíritu santo preside ahí la vigilia pascual que es la sede de la vicaría territorial santo domingo norte y monseñor lorenzo valga preside la vigilia pascual en la en la en el cristo de los milagros exactamente y así cada una de las celebraciones fueron presididas por los diferentes obispos auxiliares y monseñores si es y monseñor raúl versos estuvo celebrando la vigilia pascual en el seminario pontificio santo tomás de aquino a las ocho de la noche recordemos que los seminaristas por la situación que estamos viviendo pues vivieron la vigilia allá en el seminario en otras ocasiones pues iban de misión de pastoral a otras parroquias y también el domingo de ya de la resurrección al mediodía monseñor francisco soria preside la solemne eucaristía de la resurrección del señor y ahí también da un mensaje muy bueno a toda la sociedad dominicana sobre todo de la resurrección como es costumbre ahora en este tiempo se asperra se le echa agua bendita esa agua que hace alusión a los nacidos del bautismo agua que genera agua que limpia agua que purifica ese es el agua que se derrama sobre los fieles el lunes 5 de abril monseñor raúl versos en la parroquia nuestra señora de la paz ahí muy cerca del congreso del congreso viene y preside la celebración del día nacional del periodista monseñor berzosa un mensaje de aliento de esperanza a los periodistas y también lo llama a seguir adelante que bueno yo desde aquí quiero felicitar a todos esos periodistas a todos esos hombres y mujeres que se dedican a profundizar y a transmitir toda esa información el periodismo también tiene que tiene que ver mucho con la democracia y con la patria ayuda inmensamente a que la sociedad cada día vaya mejor siempre y cuando se ejerza el buen el buen trabajo del periodista en todo su sentido de manera que cuando se ejerce bien la profesión del periodismo entonces se ayuda inmensamente a la democracia a la sociedad en general cada solemne eucaristía se celebraron en los lineamientos de cuidando cuidándose del COVID de toda esta pandemia y también con todas las medidas de seguridad de la salud pública con todo el distanciamiento y con todo el protocolo y agradecer a dios padre que en esta ocasión nos pudimos reunir el año pasado pues tuvimos que vivir las celebraciones de manera virtual gracias a dios esta vez pues gran parte de las personas nos pudimos reunir y celebrar en comunidad claro padre también cuántas parroquias están llenas claro con distanciamiento pero cuántas cuantos hermanos la feligresía nuestra parroquia en esta semana santa estuvieron llenas y hay que felicitar también a nuestra a los hermanos la fe a los feligreses a la greya el pueblo de dios que este año apoyó inmensamente y fue a participar en las distintas celebraciones de la semana santa y de la resurrección del señor que participaron incluso desafiando ese la pandemia y ese ambiente también del COVID de manera que felicitarlo y echar para adelante porque necesitamos seguir avanzando y participando de todas nuestras liturgias pues nada le impartimos la bendición padre para que le imparte la bendición desde aquí esta bendición a cada uno de ustedes también aquellos hermanos que están todavía en cuarentena yo conozco varios que están en cuarentena desde marzo del año pasado hasta abril de este año no han salido de su casa y hay que orar también estamos orando por todos aquellos que tienen el que el COVID aquellos que están en cuidados intensivos aquellos que están sufriendo las inclemencias de la pandemia y ahora esta bendición que le va a dar el padre franklin para todos ustedes y para todas las familias en general el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todo poderoso padre hijo y espíritu santo descenda sobre ustedes y permanezca para siempre amén hasta la próxima ocasión